Muy bien, hermanos, gracias a Dios que ya hemos alabado al Señor con la oración y esta lectura bíblica que hemos dado al inicio. Ahora vamos a cantar. Vamos a cantar, perdón, ya que las hermanas de la cocina se integran al culto. Vamos a iniciar con este hermoso canto al Señor. Yo le quiero servir. Amén. Amén. Espero que todos estemos muy alegres, muy contentos, hermanos, y démosle al Señor las palmas y alabémoslo con libertad, porque Él es grande y debil entre los dioses. Así de que alabemos a Dios con toda libertad, que Él está aquí. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues prometí llevarme a vivir donde siempre me pueda mirar. Señor, he peleado la batalla, Señor, rendiré mi carrera al tribunal y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo el signo de Dios, de su amor no me puedo apartar. He peleado la batalla, Señor, he peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al tribunal y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Esto no se podrá comparar con la gloria, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo ha de venir. A su pueblo le tendrá que dar y perderá la batalla, Señor. Señor, le diré mi carrera al tribunal y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar la corona de justicia que está preparada. Y también he guardado la batalla, Señor, le diré mi carrera al tribunal y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar. Este es el pueblo de Dios que ganaba con poder. ¡Este es el pueblo! El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. ¡Que me llene, que me llene, que me llene a mí! ¡Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder! ¡Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder! El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Lluvias caerás, lluvias caerás, lluvias te harás poder Lluvia caerá, lluvia caerá, lluvia caerá poder, avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí. Con un ánimo estremol, ciento veinte esperaba la promesa del Señor, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder. A cada corazón, con el trueno de los cielos descendió, todos fueron bautizados con el Santo Espíritu, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder. A cada corazón, con el trueno de los cielos descendió, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder. A cada corazón, Dios va a nacer un gran poder, Dios va a nacer un gran poder. A cada corazón, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, es que ya me fui con él. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, cantando el nombre de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad, escapable, la gloria es para Él. Escapable, la gloria es para Él. Escapable, la gloria es para Él. Para Él, para Él, para Él, para Él. Escapable, la gloria es para Él. Ahora, por la gloria es para Él. Escapable, 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 la gloria es para Él. Señor, como hay que nacer de agua del Espíritu, de Dios, el que nace del Señor, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados, seremos levantados con poder, a la nueva Erosanet, yo sé que Cristo viene y espera su venida, yo sé que Cristo viene y espera su venida. El que esté preparado será poner para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. En la casa de Cornelio, el pueblo descendió, la nueva Erosanet, yo sé que Cristo viene y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. ¡Así se alaba a Dios! Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios. Que adipicione a casa, que adipicione a casa, sobre la ropa la adipiqué, se alaba a Dios, se alaba a Dios, con mucha alegría y gozó, y esta casa no se cae, porque está sobre la ropa, nuestra casa no se cae, porque está sobre la ropa, que no se cae, que no se cae. Porque está sobre la ropa, que no se cae, que no se cae, porque está sobre la ropa, que no se cae, porque está sobre la ropa, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Si el fuego me está quemando, el impiede de Dios me está bautizando, siento un fuego que me está quemando, en el impiede de Dios me está bautizando, y se canta, aquí se alaba a Dios, se alaba a Dios, a toda hora, a que se ayude y se alaba a Dios, a toda hora. Siento un poco que me está quemando Siento un poco que me está quemando Dime Dios, me está autosando Aquí se canta, aquí se ola Se daba a Dios a toda hora Aquí se ayona, aquí se ola Se daba a Dios a toda hora Ven, aleluya Gloria a Dios, esa palma por el Señor Bendito Jesús Alabado sea el Señor Alabado Dios